De la selva, solo había oído hablar. Vivía en un palacio, en una jaula como esta. Mordía y arañaba. Me pasaba la vida luchando. Hasta que un día dije, se acabó. Y me gané su confianza. Gánate su confianza, hermanito. Ya no estás a salvo en la selva. Tienes que irte a la aldea. Todo irá bien, hermanito. Cuando te encontré. Hace tanto tiempo ya. Pensé que podía enseñarte a encajar. Pero me equivoqué, Mowgli. Vaya, vaya. Cómo has crecido. Más rápido. Cuando eras un cachorro, te miré a los ojos y no vi miedo en ellos. Creía que algún día traerías la paz a la selva. Pero te has convertido en un hombre, Mowgli. No soy un hombre. Ni tampoco un lobo. Coincidirás conmigo, Mowgli. En que eres algo que la selva nunca había visto antes. Ni tampoco un habla, ¿no? Sin玉... ¿tienes que hay algo que te while... Gracias por ver el video.